charla con Ramón Álvarez de Món, con el que vamos a hablar de la final de la Copa de Europa que vamos a disputar este sábado contra el Borussia Dortmund, pero también de cómo encara el madridismo estas citas y de cómo no debería encararlo el día que, esperemos que dentro de mucho, pues perdamos la primera. ¡Vamos a ello! Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Ramón Álvarez de Món, bienvenido Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal Javi? O sea, ahí nervioso con la final que se viene el sábado, sí, sí. De eso vamos a hablar, de que vamos a disputar otra final de la Copa de Europa más y lo primero que te quiero plantear es ese factor de distorsión, yo creo que no hay ningún caso en el deporte. Si alguien recuerda algún otro similar que lo comente en los comentarios, ocho finales seguidas y ganadas, ocho finales, ahora es la novena. Es un factor que provoca distorsiones a muchos niveles, pero la gente tiene que entender que esto no es normal, ¿no crees? No, no, es que no es normal, ¿no? Fíjate, pensaba yo en Nadal, en Roland Garros y dices, sí, en Roland Garros sí, pero no en el torneo más importante, o sea, o en el que, digamos, confluía absolutamente todo en el tenis, ¿no? Como es la Champions en el fútbol. Y en el fútbol hay más sorpresas que en el tenis, también hay que decirlo, ¿no? El tenis es un deporte, como depende solo de un jugador, ¿no? Pues normalmente se presta menos a la sorpresa. Es así, Javi, es una distorsión absoluta de la realidad que en parte nos martiriza también a los que vamos a viajar a Londres, ¿no? Porque, claro, cada viaje puede ser, ¿no? Bueno, pues aquel en el que te toque perder, ¿no? Y te tengas que volver y experimentar lo que supone perder y volver, tener que volver. Pero es así, es de locos, ¿no? Es algo, parece, misterioso, mágico, absolutamente indisoluble de este club. Bueno, en parte este vídeo lo que pertenece un poco es eso, no anticipar o, digamos, ya prepararse para la derrota, no es eso, no es eso. Creo que somos favoritos y que es la verdad, o sea, desnegar eso es absurdo. Pero sí, dejar constancia de que podemos perder. Es que la gente no está valorando eso, es decir, y eso es un problema, que es una distorsión que viene de ese dato estadístico que te he dado. Ocho finales seguidas ganadas y la gente ha empezado a asimilar que es que no se pueden perder finales. No, sí se pueden perder finales. De hecho, la empiezas a perder en el momento en que te crees que no se pueden perder. O sea, en el momento en que los jugadores crean que no pueden perder finales. El caso de la Atalanta, la Atalanta, lo vimos el otro día, era evidentemente claro favorito el equipo de Xavi, que es el equipo que mejor ha jugado a Europa, ¿no? Este año, que ha arrasado la Bundesliga. La pana que le metieron. El propio Borussia, la última vez que ganó, la única vez que ganó una Copa de Europa fue contra una Juve muy superior, pero muy superior, y ganaron. Sí, 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 es que es así. Es que el único que no ha dejado margen a la sorpresa ha sido el Madrid, al menos en las finales, ¿no? Y casi te diría, y casi, vamos, si excluyes las finales, casi tampoco ha dejado margen a la sorpresa, ¿no? Yo recuerdo la eliminatoria que pierde el Madrid con el Ajax, que sí que se puede considerar una sorpresa en octavos de final, a pesar de que era el año terrible por el Madrid, era el año post-cristiano y post-Zidane, y bueno, todo iba a salir mal, pero después, cuando ha caído el Madrid, ha sido ante el City, bueno, que dices, bueno, pues podía ocurrir, ¿no? Perfectamente, era algo hasta medianamente lógico, ¿no? Que ocurriese. Es un nivel de infalibilidad que asusta, ¿no? Que realmente asusta contra el Chelsea también en semifinales, pero es que tampoco fue una sorpresa eso, ¿no? Era un equipo que iba claramente a la alza. La verdad es que es alucinante, ¿no? La capacidad de competir y al engaño que nos ha llevado el Real Madrid, ¿no? Los madridistas. Porque ahora habría un trauma, ¿eh? El sábado se pierde cuando no es lógico, no es lógico que vaya. Ahí voy, y acabaremos en ese tema, ¿eh? Las posreaciones, pero el factor suerte, a ver, es que si ese es el gran tema, es decir, el Madrid siempre ha de ganar, ¿no? El Madrid siempre ha de competir, ha de llegar ahí, a donde está ahora. Pero el factor suerte es indispensable. Yo no estoy diciendo que el Madrid esté ganando, haya ganado ocho finales por suerte. Para eso necesitas calidad, necesitas personalidad, que corra a tu favor y en contra del equipo que se siente impresionado también. Pero necesitas suerte. O sea, no es normal que Thibaut Courtois haga cinco paradas valor-gol en una final. O sea, normal es que una entre. Totalmente. O sea, es que excluir el factor suerte es absurdo, completamente. Es evidente que también lo hemos tenido de nuestro lado, ¿no? Oye, es que nos podemos remontar final por final, ¿no? Pero en casi todas hemos tenido ciertos momentos donde la moneda podía haber caído del otro lado, ¿no? Joder, contra la Juve en el 98. En 2002, ¿qué contarte, no? Esa final contra el Leverkusen, que fue, bueno, un final agónico. Contra el Liverpool en 2022, pues con todas las que hizo Courtois. No ha vuelto a hacer un partido Courtois así. No se lo he visto a ningún portero directamente. Lo hizo en la final, precisamente, ¿no? Supo encontrar el acierto en la final. Le adaptan de penaltis con el Atlético de Madrid. En unas circunstancias que parecían justo las contrarias a Lisboa, ¿no? Que nos iba a tocar perder. El propio gol de Ramos. O sea, el Madrid ha tenido también, bueno, pues... Como diría yo con mis libros, adiós de su lado, ¿no? También. Y no pasa nada por reconocerlo. Y evidentemente, para que el factor suerte se decante de tu lado, tienes que tener muchísimo talento y muchísima fe. Muchísima... O sea, una fe increíble en la victoria. Y el Madrid siempre le ha dado posibilidades a la suerte de intervenir en su favor. Eso es lo que podemos decir. Todo esto, una vez planteado y expuesto ya, que la suerte es importante, que esto es una anomalía estadística, prácticamente, lo cual, justa, no estoy gritando méritos a Ramadri, evidentemente lo hemos merecido. Pero, una vez dicho esto, yo me quiero remontar a algo que ha pasado recientemente. Hemos perdido una final de la Copa de Europa de baloncesto. Y quiero mencionar las reacciones del madridismo, que han sido desiguales. Sí. Pero hay una parte del madridismo que ha reaccionado con mucha frustración. Una frustración que, bueno, puede ser normal en otro contexto. Yo te voy a ser sincero. O sea, yo, me fastidió. Pero me fastidió menos que otras veces. Yo recuerdo haber perdido, he visto perder a Madrid hasta tres veces más una final de la Copa de Europa de baloncesto. Entonces, me fastidió, pero no menos que otras veces. Y sobre todo, se me fue bajando mucho más. Me quedé como con una paz. Una paz, de verdad. Pero que es que tiene sentido. Es decir, porque sé que vamos a volver. Entonces, ese madridismo, entiendo, entiendo, no sé, igual no todo, pero creo que es más joven, son otras generaciones más jóvenes que no han vivido otras etapas, yo entiendo que han asimilado esta distorsión como una normalidad, que esto es lo normal, y han olvidado el factor alta competición. Es que la alta competición, vuelvo a decir, es normal que, por ejemplo, un equipo que ha sido el que más ha arrasado en Europa en baloncesto este año, vale todo esto para lo del de fútbol, ¿eh? Es un equipo que esté arrasando, tengo una mala noche, es que puede pasar, y es más, y que el otro equipo también juega. Sí, 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 sí. Sí, yo lo llevé con bastante frustración, te lo reconozco. Ya sabemos, ¿no? Hay cierto fatalismo con el que gana la liga regular en la Euroliga, con el que parece claramente el mejor equipo. El Madrid ha sido el mejor equipo de este año. Ya sé que ha perdido la final, pero ha sido el equipo más dominante, sin ninguna duda. Y es cierto que, bueno, más allá de algunas decisiones del entrenador o mal día de los jugadores, que también me fastidió esa parte que dependía un poco de nosotros, pues sí, hay cierta sensación, fíjate, en baloncesto, por serte sincero, sí que tengo la sensación de que ahí a lo mejor no hemos tenido demasiado a la suerte de nuestro lado, porque, claro, yo he visto en los últimos años, ya no cuento la final que ganamos en el 95, pero yo he visto siete finales del Madrid y ha perdido cuatro el Madrid, ¿no? Y ha sido alguna muy cruel, ¿no? Contra Olimpiakos, joder, pues con una ventaja muy importante de 17 puntos, hemos visto cómo hemos perdido también sin tirar a canasta en la última posesión en 2022, ¿no? Han pasado cosas, ¿no? Entonces, sí que hubo cierta frustración porque creía que se lo merecía este año el Madrid y también por la sensación de que a ver cuándo repetimos un roster igual, pero también tengo esa confianza, te lo reconozco, de decir, oye, sé que estamos ya en esa dinámica de estar ahí continuamente. Entonces, a lo mejor, pues vuelvo a tener suerte como el año pasado donde el Madrid ganó con una canasta de Yul, ¿no? En los últimos segundos. Es que es ahí a donde quería llegar y es el hecho de que la novedad, hemos entrado, para mí, en una nueva era en términos madridistas y es el hecho de que siempre estamos ahí. Esto siempre ha sido, no, eso no ha sido siempre así, eso es algo nuevo. O sea, el Madrid habrá ganado más veces la Copa de Europa gracias a esa distorsión estadística, pero estamos ahí siempre. Es decir, si es que en Madrid de las últimas diez finales, en el sexto se alarga el rango, creo que es de las últimas doce temporadas hemos disfrutado siete finales. Es una barbaridad. No hablo de semifinales, de Final Force, hablo de finales. Es que hemos jugado siete de doce. Es que en fútbol de diez hemos jugado disputado seis finales. Yo sé ahora algo que no sabía cuando mi Madrid de la quinta perdía una semifinal contra el PSOV y ahí me venía abajo del todo porque yo decía igual no la volvemos a jugar. La semifinal, igual no la volvemos a jugar. Y sin embargo, ahora yo sé que tanto en fútbol como en baloncesto, el año que viene las opciones de que juguemos en la semifinal son altísimas. No, no. Y esa percepción hay que hacerla compatible con reivindicar de nuevo lo excepcional que es lo que estamos viviendo. Lo excepcional de lo que estamos viviendo lo difícil que es convertirlo en rutina y que llegará un día donde deja de ser rutina otra vez. Y volvamos eso dice la historia del deporte. Volveremos a estar años con muchas dificultades para llegar a una semifinal y donde una semifinal se saboreará y se verá como algo especial, como algo que puede ser único. Entonces, eso volverá a ocurrir. Oye, no hace tanto que Mourinho reivindicó esas tres semifinales seguidas de Champions porque llevábamos seis años cayendo en octavos. O sea, no hace tanto. Lo recordamos tú y yo y la mayoría de los que estáis aquí perfectamente. Entonces, tenemos que hacer compatibles ambas cosas. Esa paz de decir, se están haciendo las cosas como hay que hacerlas, tenemos el equipo que tenemos que tener para poder estar aquí. Tenemos la experiencia, tenemos todo, pero también estamos haciendo algo extraordinario y hay que paladearlo, hay que disfrutarlo porque no es eterno, no será eterno. Entonces, y para muchos es lo excepcional, lo que hacemos en un solo año. Entonces, eso, hay que hacer compatibles ambas cosas. Te doy la razón en que desde la madurez habría que haber afrontado con más paz de lo que yo afronté de perder la final de Euroliga, pero es que a mí me fastidia mucho, Javi, a lo mejor esta es otra distracción de la realidad, que tipos como Jules, Chacho, Rudy, se vayan con menos Copas de Europa de las que para mí deberían tener. Es que eso he escuchado a dos personas más en los últimos días, el mismo día. Es que es una injusticia lo que le ha pasado a Jules y yo pensé, esta gente ha ganado tres Copas de Europa. Sí, ha ganado tres. Es que muy poca gente ha ganado, la historia ha ganado tres Copas de Europa. Es que a qué nivel de locura estamos entrando. Es decir, estos pobres que se van a ir con tres Copas de Europa, pero a ver, estás escuchando. Sí, 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 no, estamos locos, estamos locos, pero era lo que me venía a mí a la cabeza y decía, y decía, joder, hemos hecho una Euroliga de récord, es increíble, ¿no? Pero fíjate, y tú y yo somos muy de Donchich, ¿no? Y perdóname mezclar el tema, pero para que la gente entienda el contraste, ¿no? Tú puedes pensar razonablemente que Donchich va a tener más oportunidades, ¿vale? De ganar el anillo de la NBA, lo puedes pensar, la historia dice que las oportunidades escasean y que los proyectos cambian y que la NBA tiende a igualarse cada año por el draft y por una serie de cosas. Bueno, pues con Donchich yo tengo la percepción, a pesar de que, oye, de que pueda, oye, pueda estar varios años ahí en el candelero, de que estará ante una oportunidad única si todo se da bien en el próximo partido, llegar a las finales contra Boston y que, bueno, pues con el Madrid es verdad que la trayectoria nos dice que no, que es que, bueno, pues que el año que viene probablemente volvamos a estar en la Final Four y probablemente volvamos a estar a una canasta, dos canastas de ganar o perder, sí, sí. y es importante entender que cuando uno ha jugado siete de las últimas doce finales de la Copa de Europa es que eso responde a una estructura que es lo que te da tranquilidad, es decir, uno no juega siete finales de doce por suerte, uno sí que gana con un componente de suerte, también de calidad, también de personalidad, pero un componente de suerte, inevitable, pero uno no llega a siete finales por suerte, uno llega a siete finales porque hay una estructura detrás que es la que propicia todo eso y eso vale para el fútbol y vale para el balón de esto y es a lo que me refiero es que es la tranquilidad de que este club funciona deportivamente como un reloj y económicamente es que funciona como un reloj y sabes que vas a estar ahí a no ser que cambie esa estructura pero necesitan una erosión de años pero mientras se mantenga esta estructura es que vas a estar ahí siempre compitiendo y si no es este año será el siguiente o al otro pero es que siempre por eso me sorprendo de que la gente responda más a la obligación que provoca una distorsión de ocho finales ganadas cuando eso no es normal cuando lo normal es que en alta competición un equipo que ha sido perfecto un equipo incluso que potencialmente de calidad es muy bueno o el mejor pueda tener una mala noche es que eso puede pasar es que un día saltan el mejor equipo del mundo y no la meten o no meten gol y pasa y que ha pasado es que son un desastre entonces yo lo que me quiero anticipar esa poco madera yo creo que vamos a ganar creo que somos mejores y que vamos a ganar pero si no pasase eso ¿qué va a pasar Ramón? Dancero tiene emisión Bellingham bueno tampoco nos hemos subido un globo Vinicius joder y este era el balón de oro pues menos mal joder vaya tío y suma y sigue aquí falta una plantilla incompleta y por supuesto es que no que no están cubiertos que si tal que es que si ya le vale a Rodrigo esto va a ser así y no puede ser y será profundamente injusto que sea así porque la temporada Ancelotti pase lo que pase aunque perdamos es de sobresaliente totalmente de acuerdo es que no te puedo decir más es así es o sea habrá gente que entrará en locura si perdemos pero en una auténtica locura porque una cosa es la frustración que te genera el perdón al final que es lo que yo sentí en el baloncesto y otra cosa es que para mí ese es el pecado poner en duda el proyecto poner en duda lo que has vivido durante todo el año lo que has disfrutado y lo que te tendría festejando si en lugar de que la pare el portero del Borussia la falla Courtois es que realmente eso es lo que es indudable que tenemos que tener en cuenta y haces bien en concienciarnos porque algún día perderemos una final ojalá que no sea la de este sábado pero algún día ocurrirá algún día ocurrirá porque sí porque tiene que ocurrir y ese día bueno también habrá que tener un poquito de memoria de lo que hemos vivido y que es bueno y que sobre todo de lo que pensamos que vamos a seguir viviendo porque tenemos elementos para pensarlo y que no es por agradecimiento es decir no se trata de que has de pensar en lo que ha pasado y ser agradecido no no que no somos una ONG no no si no se trata de eso se trata de que de que es que una derrota no equivale hay que cambiarlo todo que algo esté fallando es que y repito es que en el deporte de alta competición que es lo que no asimilan muchos aficionados es normal que juegas con otro que es muy bueno el Borussia Dortmund le ha ganado al PSG le ha ganado al Newcastle le ha ganado al PSV le ha ganado al Milan le ha ganado a muchos grandes equipos este año es que no son no son unos torcebotas son peores sí pero es que te pueden que se tropeza a Militao se tropeza a Militao se tropeza a un central te la meten se encierran y te la han liado es decir es que puede pasar en el contexto de alta competición que pierdas y te voy a comentar dos cosas a ver que te parecen son dos comentarios que escuché otro día y los podemos transpolar al fútbol si quieres dos comentarios de la final que escuché el otro día uno es Edith Avares el bueno era Poirier Edith Avares no está acabado hay que cambiarlo hay que buscar otro pivot tal igual es una final eso 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 es o sea sin entrar en quien lo pudo decir eso es eso es locura 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 transitoria alucinante alucinante y poca muy poca memoria pero no de agradecimiento sino poca memoria de lo que Tavares ha hecho también esta temporada a ver si nos creemos que el Madrid ha sido ha hecho récords en la Euroliga con un mal Tavares es imposible pero que un jugador como Tavares que posiblemente haya sido y siga siendo el jugador más relevante o más determinante de Europa que tenga incluso unos malos meses por lo que sea porque ha tenido un hijo acaba de tener un hijo y eso afecta a todo mundo porque está con la renovación por mil temas porque no sabe si se va o se queda o por un tema físico de lesión que le haya afectado eso no quiere decir que no pueda seguir siendo el mejor es que aquí tenemos muy asimilado que un jugador hemos perdido una final no lo ha hecho bien y ya no vale ¿cómo que ya no vale? que sigue siendo el número uno que sigue siendo el jugador más determinante del mundo y ya quieren hacer una purga de locos segundo comentario es que los que hacen esos comentarios no entienden que gracias a Dios la estructura va en contra de ellos de su forma de procesar la estructura no atienda a esos comentarios impulsivos a esos comentarios pues viscerales que no atienden a razones gracias a Dios por eso digo que tenemos una estructura que nos salva de todos esos planteamientos que igual en otros clubes pues la fuerza tardaría en echar a 40 ¿vale? en este club no segundo comentario yo creo que es casi más importante Sergio Ulla no está para esto espero que no le renovemos esperemos que no le renovemos en el Madrid cuando dicen en el Madrid no debería plantear la renovación o debería pensarse no ofrecer la renovación en el Madrid no se en el Madrid a estos tipos de jugadores no se trata son ellos los que deciden cuando se van y eso es fundamental para que luego ese club tenga grandeza y que muchos quieran venir aquí claro claro es que no puedes tener todo o sea es opinable que Jul ya no está opinable ¿vale? pero lo que está claro es que el hecho de que el Madrid haya gestionado tan bien ese tipo de situaciones le ha dado muchas cosas al Madrid oye el año pasó una copa de Europa con una canasta de Jul casualmente había gente que ya el año pasado me imagino que opinaría igual y sobre todo hay una coherencia hay una estructura que está más allá de si Jul está al 100% al 90% o al 80% sobre el nivel de su carrera que evidentemente ya no es el Jul de antes eso no tenemos ni que discutirlo pero hay un plan y hay una política de empresa y hay una estrategia que va más allá bueno pues no pues este año ya no le ofrezco la renovación y ya está la gente tiene que entender el de Big Picture tiene que entender el gran cuadro la gran foto no quedarse en decisiones totalmente puntuales que oye que puedes tomar con un bueno pues con un jugador secundario de la vida pero no con un jugador que bueno pues que ha sido fundamental en este ciclo claro uno de los elementos capitales o sea uno más uno más de esa estructura es la gestión que está haciendo la Madrid con sus leyendas y no es yo es que es todo es que a ver Luka Modric evidentemente no le va a decir oye Luka toma ¿cuánto gana? 10 brutos pues venga otra vez no le dirá oye mira Luka no tienes que ganar menos ese es el rol Madrid no le va a decir a Luka Donch mira te echamos no te renovamos eso no se lo va a decir jamás le pondrá unas condiciones decir mira tenemos que ajustar esto pero jamás le va a decir una leyenda aquí tienes la puerta y jamás se lo va a decir es que yo quiero quedarme no 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 te puedes quedar eso jamás se lo va a decir ni en fútbol ni en malocesto Rudy decide cuándo se va ya la ha decidido Rudy decide irá un día me voy se va y eso vale para cualquiera la política del un año es la renovación de un año para las leyendas saben lo que tienen saben que tienen que ajustar las pizzas también pero siempre se les ofrece un año y son ellos los que deciden mira me voy ya algunos lo deciden antes como Toni y otros no ¿vale? pero son ellos y eso hace que el Madrid tenga un prestigio una consideración en el mundo del deporte profesional que los jugadores se maten por venir aquí es que el Madrid otro comentario que escuché lo de la ONG el Madrid tiene un jugador que se llama Alocen y posiblemente ya no esté por una lesión gravísima o varias lesiones gravísimas pues ya no está para competir ¿y qué hace Real Madrid? que a Madrid le renueva este chico se ha roto ya por segunda vez vamos a renovarle y le renueva es que no somos una ONG pero no entiendes que eso es una decisión deportiva también aparte de un acto de generosidad es una decisión deportiva que va a influir en que la cena en frente ¿qué hacen? hay hasta dos jugadores que tuvieron la misma lesión y no es que no la renovasen es que los despidieron entonces ¿dónde quiere ir un jugador? allí va aquí totalmente es así es que es consustancial a lo que ha hecho el Real Madrid a lo que ha conseguido el Real Madrid a lo que va a seguir consiguiendo el Real Madrid y además no es por nada pero nos hace mejores o sea como club nos hace aún encima mejores o sea quiero decir al margen de la ventaja deportiva que estoy de acuerdo nos hace nos hace mejores Javi ese es el tema es el tema y por eso era un poquito este vídeo el intento de vamos a ganar o sea tranquilos pero para esta vez por si no ganamos o para la que venga que no ganemos que algún día no ganaremos y que no se nos encienda la cabeza primero porque el club lo está haciendo muy bien y sabe cómo reaccionar y segundo pues que lo está haciendo también es que vamos a volver al día siguiente muchas gracias muchas gracias Ramón muchas gracias Javi hasta luego el madridismo vive un momento pletórico prácticamente hegemónico y eso no es por haber reaccionado ante cada derrota con purgas sino más bien por disponer de una estructura que da estabilidad a la entidad a la entidad Gracias.